Turbe cae enferma y su hija se hace cargo de ella y la cuida. Iván y Turbe y su hija Almudena han demostrado ser inseparables e inclusive ambas cayeron enfermas. Este último fin de semana la pequeña ya mejoró por completo, mientras tanto Iván y Turbe siguen pasando sus días en su cama. La modelo reveló que contrajo gripe pero que esta gripe la ha mandado a la cama por varios días y ante esto su hija Almudena la cuida y se hace cargo de ella e incluso le da agua en la boca. Y es obvio que estos cuidados se lo ha copiado a la modelo. ¿Eso se cayó? Sí. ¿Ahora el ojo este mamá no se cayó? Sí. ¿Eso? El ojo este mamá no se cayó. ¿Agua? Sí. Después, como que hará las vuestras, lo que vas a lucir y se cae. ¿Y vamos a mojar? Nos vamos a tener cama. Vamos a echarnos y nos vamos a mojar. No, ya con cuidado, entonces yo lo voy a hacer con mucho cuidado, tú también, ¿no? Iván y Turbe se une con toda la hinchada del equipo de fútbol de Beto de Asilpa y comparte estos tiernos momentos familiares. Iván y Turbe se encuentran viviendo en Tarma junto a su hija Almudena y su esposo Beto de Asilpa quien juega en un equipo de esa localidad. Iván y Turbe dejó todo en Lima para irse a vivir con él y con su hija y construyendo un futuro mejor para ellos pues ella sabía desde hace muchísimos años que él era futbolista y tenía que acoplarse a esta vida tan cambiante. Ante esto, fue captada por el portal de Instalandula uniéndose con toda la hinchada del equipo de su esposo e incluso se muestra sumamente feliz al tener a Almudena en sus brazos mientras su esposo viene debutando en este equipo. Además, la modelo mostró fotografías, videos de cómo la viene pasando en Lima pues se vio una escapada junto a su familia donde se puede observar que está más enamorada que nunca de su esposo y de su hija y Beto de Asilpa la sorprendió en la orilla del mar cargándola y pasando estos lindos momentos. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.